Para Dona Fiori, Día de la Madre es sinónimo de un buen ramo de flores o de un singular presente floral que lleva todo el cariño de estos expertos en el arte de regalar con flores. Este domingo la creatividad de Norma y Ernesto Rossi se verá reflejada en cada uno de los regalos que preparen con ese sello indiscutido e inconfundible que lleva un presente de Dona Fiori. Trabajarán en horario especial este sábado 17, recibiendo y preparando los pedidos cuyas destinatarias serán las mamás. El domingo 18 atenderán hasta después del mediodía y para quienes recordarán a sus madres también estará ese ramo que reunirá toda la ternura emocionada que solo el lenguaje de las flores sabe transmitir. Un buen ramo de rosas rojas envuelto con papeles importados, ramos multicolores con mucho follaje verde e ilusiones, una orquídea preparada de manera especial, peluches, dulces o tazas para desayunos convertidos en hermosos presentes florales. Esto es lo que propone Dona Fiori para este Día de la Madre, en el que el cariño que todos los hijos brindan a ese ser tan especial se verá acompañado por un regalo exclusivo. Sobre el final, Norma y Ernesto reiteran el agradecimiento por elegir a Dona Fiori nuevamente este año como opción de regalos para el Día de la Madre. Gracias por ver el video.